Con relación al paro que realizan los colectivos ilegales en la zona de Manchay, los colectivos ilegales dicen, ¿no? En la zona de Manchay, contra de los operativos que realiza la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, informamos a la opinión pública lo siguiente. ¿Pero es el mismo? ¿Porque estaban en Manchay ahorita? No, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces estamos hablando de otra marcha que ha sido más temprano, no de esta, sino ha habido otra marcha más temprano en Manchay. Entonces, sobre la marcha anterior, que ha sido un poco más temprano, el ATU ha comunicado lo siguiente. Con relación al paro que realizan los colectivos ilegales en la zona de Manchay, en contra de los operativos que realiza la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, informamos a la opinión pública lo siguiente. Rechazamos esta medida de fuerza, pues condena a los usuarios a ser víctimas de la inseguridad y la ilegalidad, poniendo en riesgo sus vidas e integridad física. Recordemos que un gran porcentaje de las muertes por accidentes involucra a los colectivos. Se vulnera el principio básico y fundamental que la Constitución y las leyes del Perú protegen la vida humana, aceptar este servicio ilegal como pretende una iniciativa legislativa atenta contra la reforma del transporte que viene impulsando la entidad. Pero ya se están demorando demasiado, de verdad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estoy de acuerdo que no deberían existir. Estoy de acuerdo de que no debe haber ilegalidad y que los congresistas tienen un mamarracho de proyecto de ley. Pero ¿hasta cuándo se va a demorar esta reforma del transporte que no avanza? Por un montón de intereses subalternos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más han dicho? Este servicio ilegal significa aceptar intereses ilegítimos por encima de la integridad y seguridad de millones de personas que merecen reglas claras y leyes que realmente los representen y los protejan de la ilegalidad y la inseguridad. La ATU reafirma su compromiso de seguir luchando frontalmente contra la ilegalidad y los sistemas de transportes y trabajar por un servicio rápido, seguro y formal en beneficio de los 11 millones de limeños y chalacos. Bueno, pero no se ve ese trabajo, ¿ah? No se ve para nada. Estamos de verdad sufriendo y condenados a un servicio desordenado, ilegal, que afecta la vida de miles de los 11 millones de peruanos y chalacos porque perdemos un montón de tiempo en el tránsito generado por una mala distribución precisamente de este flujo de tantos vehículos que tenemos.